Hola, 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 hola Buenas tardes Chicos, chicas, buenas tardes Chicos, chicas, buenas tardes Chicos, chicas, ¿se me oye? ¿Se me oye bien? Sí, sí, no ¿Qué tal? ¿Qué os caís? ¿Se me oye bien? ¿Me oís? Sí, no All right ¿Se me oye bien? Sí, no Bueno, lo primero ¿Qué tal? Bienvenidas una tarde más Bienvenidas una tarde más A una clase de la spinning, ¿vale? La clase que veis ahí La he creado yo, ¿vale? Otras a veces me gustan los esquemas y demás La mezclamos, pero esta la he creado yo ¿Vale? Música, ritmos desde los años 90 Todo ¿Vale? Empezamos con algo un poquito más tranquilito Y luego Tiene un poco lo duro ¿De acuerdo? Entonces nada, tenemos una clase de unos 40 minutos ¿Vale? Que va cambiando de intensidad ¿Veis que tenemos como una pequeña subidita? Que dejamos hasta el 85 Casi 90% Un pequeño descanso Y luego tenemos una tiradita larga Con variación de intensidad y de velocidad ¿De acuerdo? Bueno, se escucha bien ahora, ¿sí? Sí, voy a preguntar a Jesús que te conecte y que me diga, ¿vale? Venga, nos montamos ya en la bicicleta Ya nos preparamos Eso, ponéstate, por favor A ver qué tal se oye, ¿vale? Me dices ahora A YouTube Bueno, cuando eso te conectas a YouTube, ¿vale? Bueno, chicas Voy a subir la bici Espero que estén rodando ya un poquito Venga Vamos a ello Tenemos todo apuntadito ya Venga Vamos, hacemos cadencia Bien lento Muy bien, sobecito Me darás, me coloco Estoy, como veis, mi compañero Mi compañero de bici me ha abandonado, ¿eh? Me ha abandonado, mi compañero de bici Le mando saludos desde aquí Venga, ponemos como siempre un poquito de carga para empezar Es perfecto, vale Vamos Vamos Venga, ajusto, carguita De uno al diez, seis y medio Siete Venga, quiero que subas tus pasiones Que vayas que trate el calor Y que vayamos siendo conscientes del trabajo que tiene por delante, ¿vale? De momento fácil Fácil, muy fácil, ¿eh? Venga Venga, vamos a ponerle un puntito más Preparate que cambia la velocidad Cambia un poquito Y a partir De este punto Empieza nuestra subida, ¿vale? Como veis Vamos a tener un poco de presión Tres Dos Uno Mente, cargáis Vamos aquí, arriba Sube Venga, vamos a ponerle un puntito más Venga, vamos a ponerle un puntito más Oh, cuántos ativa Venga, vamos a ponerle un puntito más Venga, vamos a ponerle un puntito más Venga, vamos a ponerle un puntito más Sigue sentada, eso es, sigue sentadita, muy bien, 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 ahora mejor, y bueno, 30 segundos más, 30 segundos más, aguanta esa carencia, que te cae de bien, 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 viene cambio de ritmo, cambio de canción, mete una más de carga, que ya solo quedan 9 minutos para el descanso, 3, 2, 1, pum, sube velocidad, un poquito, con ese poquito de carga que le hemos metido, va a hacer un efecto muy bueno, vamos a pasar, ya deberíamos estar cerca del siguiente de trabajo, cerca del siguiente de intensidad, y, buenísimo, venga, coge aire, 2 minutitos, hazlo de pie, sube, bueno, ahí, ya lo tienes, mira, como veis, una subida bastante, bastante progresiva, eh, tenemos tiempo de sobra, tiempo de sobra, ahí está, ahí está, sigue de pie, y ya vas notando como, esta carguita, esta bruciada, tiene trabajo, tiene significado, que va quedando menos para la cima, ya no estamos en la parte fácil, ya se va a copiar, sigue de pie, sigue de pie, vamos, sí, perfecto chicas, sigue de un minutito más, aguanta arriba, ahí está, ahí está, venga, el pilón de pie, solo 40 segundos, solo 40 segundos, solo 20 segundos, vamos, mira, 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 prepárate, tiene un pequeño cambio, 3, 2, sube, sube, carga, y desvientas, venga, mantén velocidad, lo único que hemos hecho ha sido subir un puntito más de carga, venga, todos hemos pasado a la carrera del 7 y medio, espero que sí, si no lo hemos hecho todavía, vale, hazlo, sube, carguita, y siente que estás más cerca del 8 con el 7, vamos, vamos allá, 6 minutos y descanso, tramito fácil, tramito fácil, venga, te dejo sentada, sigue, uy, qué bien, te esperaba así ir de pie, ¿verdad? no, aguanta, 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 ten tiempo para ir de pie, sí, señor, muy bien, mira, no te quedes atrás, vamos a saltar rapidito, ya llevamos la carga, ya se tiene que notar, tengo una bici que está bastante excitada, pero bueno, ahí está, uy, se va a acelerar un poquito, ahora sí, sube, va, venga, eso es, sobre todo, sin bajar velocidad, no bajes, mantén este ritmo, esfuérzate, porque solo quedan 5 minutos de subida, buenísimo, buenísimo, ahorcan 2 minutos de pie todavía, pan, pan, muy bueno, muy bueno, si te quedas arriba, sigues trabajando exactamente igual, bien, ahora sí, subes una más de carga, y te sientas, ahí está, no bajes de velocidad, super importante, super importante, super importante, vamos, 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 y empieza la acción de los 90, muy bonita, vamos, no te quieres atrás, 3, 2, 1, vamos, sube, que se escucha por ahí de fondo, viene algo serio, eh, mira algo serio, uuuh, ay, 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 nos quedan 3 minutos de subida, creo que viene algo sumo, no me hagas mucho rato, venga, el ritmo del 8, todo, ¿verdad? aquí no hemos lejado, ya deberíamos, vamos, ahí lo que viene, no me gusta nada, creo que vamos a acelerar un poquito, bien, ahora por final, primera subida, muy progresiva, vamos a meter todo lo que tenemos ya, vamos a acabar en un 9, venga, siéntate, métele una más de carga, un poquito más, lo tienes en pantalla, 3 minutos hasta el final, creo que se acelera, y luego que se acelera, venga, sigue el ritmo, sigue el ritmo, bien, sigue abajo una más, vamos, ya tenemos tiempo de ir arriba, uuuh, muy bueno, muy bueno, vamos, vamos, dos minutos y medio para llegar arriba, eh, voy, justito, justito de energía, con el ajo al cuello, vamos, 20 segundos sentado, y ya cambiamos de pie, perfecto, aguántalo, uy, 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 que viene, que viene, que viene, coge y ve, si te atreves, si tienes poca carga, mételo uno más, dos minutos a morir, venga, yo lo hago, uno más, tres, dos, uno, pon todo, arriba, minuto 40, reventa la entrada, revientalo, ya no te pares, ya no te pares, ni te sientes, ni nada de nada, aguanta el tiro, ahí va, minuto 15, no es momento de frenar, pon todo, si se lleve un minutito, todo el mundo cerca del 9, deberías, si no estás, mételo una de carga, subiendo, vamos, vamos, venga, solo 30 segundos y dos, no tienes, venga, 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 hay un momento de apretar, un momento de bajar ritmo, solo 10 segunditos, vamos, lo sacamos adelante, 3, 3, 2, bien, quitamos la ardita, muy bien, quitamos la ardita, venga, tengo aquí la música, voy a ir ajustando aquí, ¿vale? ahí, muy bien, chicas, pues nada, puedo contaros, puedo contaros, buenísimo trabajo, buenísimo trabajo, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos toca ahora, es descansar, dar pedales dejándote llevar, ¿sí? y a partir de ahí, a ver, aguanta, ¿verdad? Mira, como veis en la pantalla, estamos bajando de intensidad, ya hemos llegado al ritmo de la primera montaña, y vamos a pasar a la segunda parte de la clase, segunda parte no quiere decir que sea exactamente igual, como veis, la primera parte ha sido más cortita, ¿vale? La segunda parte va a ser un poco más larga, y veis que no solo tiene un piquito, sino que tiene varios, primer piquito, nos sirve como que os diría yo, como si subiéramos hasta la fuente de altura con la bicicleta, ¿vale? y luego el segundo piquito es llegar a la parada del 3, ¿de acuerdo? Venga, ahora necesito que los 20 segundos que quedan, recuperes, bebas agua, y descanses para la próxima, ¿vale? 3, 2, 1, comienza a enganchar carguita, ves subiendo carga poco a poco, hasta que cojas cadencia, cadencia de subida, hoy me hace falta aquí un compañero, ¿eh? Venga, tienes la cadencia, ¿verdad? Venga, apústate, venga, ahí lo tenemos, muy bien, esa es nuestra cadencia para empezar, 17 bpm, pieza suavecito, pero no te confíes, pronto, muy pronto, tenemos ahí el primer piquito, ¿sí? Buenísima canción, mi coja cadencia, del 1 al 10, quiero que te ajustes ya, nada más empezar, en un 7, venga carguita, venga carguita, sí, si estáis pensando, ¿me tiene que costar ya? así, y un poquito más tarde, ¿de acuerdo? Venga, sigue abajo, esa es, bien, ¿no se queda esto? parece que sí, ya está subiendo, ya está subiendo, te quedan 50 segundos ahí, sentadito, vas a ponerle uno más de carga, uno más, y abajo, buenísimo, eso es, bien, ¿quieres ir un poquito de pie? venga, te voy a dejar, tres, dos, pero antes sube carga, uno, va, arriba, venga, buenísimo, ya está la canción, se nos acaba, vienen las siguientes, esperando a ver qué viene, que ya la tenemos aquí, madre mía, me parece que vamos a ir un poquito más rápido que antes, no te voy a adelantar nada, no vas a ir viendo, pero eso sí, no bajes carga, a ver, a ver, a ver, a ver, bien, perfecto, me encanta, va a estar de pie hasta que lleguemos a la actuación final en esta canción, y después se va a sentar, con un poquito más de carga, para que veas, para que veas, pero va a ser duro este primer reflejito, muy bien, que me encanta, mejor que no, venga, 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 vamos, vale, me hacen una más de carga, ahí sigue arriba, muy bien, subes una de carga, bien, siéntate, mantén velocidad, perfecto, ahí está, buen ritmo, mueve buena cadencia, buena cadencia, sí, señor, venga, mano arriba, quien esté cerca del ocho, mueve el ocho, mano arriba, si no estoy, carguita arriba, uuuh, bueno, me parece, que se ha acelerado un poquito, tres, dos, uno, arriba, vamos, bastante rapidita, eh, ha subido velocidad, vamos a hacer este repito, vamos a sufrirlo, y después mi descanso, vamos, sigue esa cadencia, por un minuto, y ven, que no te acuerdas demasiado, mételo más, mételo más, eso es, reventando, mini final, mini sprint, sale, 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 muy bueno, muy bueno, uuuh, pa, 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 mica, solo te quedan, 30 segundos, para terminar el reflexito, vale, vale, bien, uuuh, 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 si señor, vale, 10 segunditos, se acaba, bien, me siento, déjate llevar, no quites carga, pero si, baja velocidad, quitar una marcha, a tu ritmo, va, aquí, eso es, buenísimo, muy bien, chicas, nos quedan, exactamente, 13 minutos de subida, venga, estamos en una, mini recuperación, mini descanso, cuando se ve que el nombre tuyo, tarda, vuelvo a velocidad, y ahí me bajo la intensidad, hasta el 7 y medio, no hundo las pulsaciones, divino, tr Audio, le, nomina, muy bien, buenísimo, jodos, con teammate, estoy muy bien, siempre así, 24-ªooke, Ahí está, prácticamente no me cuesta en comparación al tramo anterior. Sí señor, perfecto. Vale. De nuevo, como ves en la gráfica, volvemos a subir intensidad. Quédate de pie. Sigue esa cadencia. Muy bueno. Ves que prácticamente la velocidad no ha cambiado. Sí, igual. ¿Qué hacemos para subir intensidad? Muy sencillo. Dos puntitos a la rueda. Sube carga. ¿No quieres? ¿Te cuesta más ahí de pie? Sí, te cuesta más. Veniría. Tres. Dos. Uno. Siéntate. Ahí se nota ese cambio de intensidad. Tres. Dos. Tres. Dos. Tres. Muy bueno. Pequeño tramito en el que intentamos mantener la intensidad. Sí. Muchos tiempos sentados. Muchos tiempos sentados. Va. Tremendo, buenísimo. Va. Así poquito. Ponemos una más de cartita para conversar. Vámonos de pie en sube. Quédate. Muy bueno. Muy bien Venga ¿Veis? Seguimos manteniendo intensidad No vamos a subir carga Pero creo que te quede caer el 8 Vale más o menos que un 7 largo o un 8 Y aguanta para un par de minutos más ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice más de 10? Vamos Vamos Venga, 20 segundos más de pie Como veis, 15 gramos Porque cambiamos la intensidad Así que la mantenamos en el 8 bastante tiempo Ok Siéntate Muy bueno Un minutito Ahí abajo Súfrelo Súfrelo Dale Qué facilito Qué facilito pedalear, ¿verdad? PAM, PAM, PAM Venga Venga Intenta seguir en el 8 Vamos allá Venga Y abajo Bueno 20 segundos más 20 segundos más Y tiene un pequeño respetito No voy a hacer sufrir, ¿de acuerdo? Me acuerdo muy bien No voy a hacer sufrir 3 2 Subo una de cargadita Y arriba Subo una de cargadita De golpe Y hago Subida lenta Vamos Como toma la carga Lo que pueda, ¿no es? Sigue Aquí más fácil 3 Fiesta 2 Solo un minuto Venga Venga Hacia donde se puede respirar Bien Y no carga Ahí vamos 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 No Ahora ¿No? Vamos Pues ¡Muy bueno! ¿Para? ¿Quitamos dos de carga? ¿Quitamos dos de carga? Un poquito Un descansito de 20 segundos Mirad lo que viene Tramo final 5 minutos para terminar Ahí está Perfecto Vuelve a poner carga ¡Vamos! Otra más Volvemos al 8 Y arriba ¡Vamos! Minuto y 40 Vamos a intentar llegar al 9 A reventar 3, 2, 1 Sube carga de nuevo ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Aguanta arriba! ¡No te sientes, no te sientes, no te sientes! ¡Bien! ¡Aguanta! Sube una descarga 3, 2, 1 Ahora, siéntate Y mantienes velocidad Bastante rápido 78 BPM ¡Buenísimo! Venga, tocan el estirado Preparado 50 segundos Ven Y ya está ¡No te sientes, no te sientes! ¡Buenísimo! ¡Ya vamos con el agua y el cuello! ¡Ya vamos tanto! 30 ¡Am mortar! ¡No te sientes, no te sientes! ¡No te sientes! ¡No te sientes! ¡No te sientes! ¡No te sientes! Vamos chicas, 10 segunditos, se acaba, se acaba este repunte, 3, 2, 1, vale, te sientas, bajas un puntito, coges aire, te preparas para la subida final, madre mía, no te pones, así no hay quien se ponga poquita carga, va, bien, vienes, 30 segundos para dejarte llevar, intenta mantener esa velocidad, para que sea luego fácil engancharte, bien, quiero, que puedas parar, vas a llegar al 9, bien, piéntalo, 2 minutos por medio de subida, bien, 3, otra carga más, 3, siéntalo, última subida, otro medio, y nos vamos, 3, 2, 1, arriba, con todos, chicas, con todos, con todos, tengo una sorpresa chica, vamos, 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 y arriba, eso es, mira, no te quiere asustar, ¿vale?, pero ahora, vas a subir carga, una más, y sigue, no ha bajado de lo que está, no ha bajado para nada, vamos, espero que ha cambiado un poquito la canción, ha desaparecido un trozo, que hemos seguido ahí, ¡pam, pam, pam!, y bueno, por empezar un lunes, ¿eh?, por si alguien no había empezado sin energía, Ya, aquí está, siéntate, prepárate, no frene, no te guardes nada, última arriba, 3, 2, sube, rejienta lo otro, por encima el 9 con 3, el 9 con 4, como siempre digo, el corazón, en este trago ya, se queda la altura de la boca, que se vea, que se vea, que se vea, que se vea, 50 segundos, y él se atreva, que le quede algo de energía, ya sabes, 20 más 30 segundos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Bueno, lo ha agarrado que me ha dado esto, ¿ve? Perfecto Bueno Venga Ya estoy recuperando el aliento, ¿ve, chicas? Me ha costado, ¿ve? Me ha costado Joder Bueno Para primero, enhorabuena, buenísima la clase, ¿eh? Buenísima Imagino que estáis en casa Destrozadas, ¿vale? Aquí si enseño yo mi camiseta, se tiene que ver Bastante mojada Bueno Muy bien, chicas Bueno, siento si a alguien no le ha gustado del todo Toda la música Ahí de los 90 Me parece una época tremenda Y siempre encaja muy, muy, muy bien en las clases de ciclo y dos, ¿vale? Ahora, hemos quitado carga Nos dejamos llevar ¿Sí? Pasamos un minutito más Suave Sin carga Sin trabajo Nuestro cuerpo Vuelve a su ser Volvemos a Bajar pulsaciones ¡Uf! Vamos, ¿eh? Lo hemos conseguido Ahora que ha terminado la gráfica Podemos decir Va, tampoco ha sido para tanto, ¿no? Bueno, en pantalla ahí no lo veis todavía Vale, me parece que lo vais a ver dentro de nada Pero Aquí en el móvil De donde estoy sacando la La gráfica Se ve las intensidades que hemos trabajado A ver si lo veo ¿Lo veis aquí bien? Ah, mirad Ya se lo ha puesto ahí ¿Vale? Esa es la intensidad que hemos Que hemos tenido Tensidad media 77 Por ciento Intensidad máxima Alguien ha llegado al 99 Venga, decirme la verdad Decirme la verdad Bueno, muy bien Venga, me voy a poner al otro lado Que es donde se me ve mejor Bueno, hoy me he bajado directamente ¿Vale? Vamos a ver todos los estiramientos Abajo de la bici Vale, empezamos De abajo arriba Vamos estirando Gemelo, ¿de acuerdo? Y se me verá mejor Bien estirada Ahí está Bueno, trabajo completo 91 minutos Como veis La gráfica Está ahí bien repartida En colores Veis que El mayor porcentaje Casi un 40% Ha sido de trabajo Intenso ¿Vale? La mayoría de las clases de spinning Están así repartidas Si tú Si tú En particular No lo has sentido así Vamos a decir A discreedibial ¿Vale? Quizá es que Estéis muy por encima del nivel O que nos haya costado Ajustarnos A lo que es la clase ¿Vale? Eso que tenéis ahí en la pantalla Lo tenéis de referencia Para cualquier otro tipo Clase de spinning ¿Vale? Que notéis Más o menos En donde os habéis quedado De intensidad Cambio de pierna Muy bien Vamos a tirar un poquito Cuadríceps Perfecto Vale Cambiamos de pierna Vale Vamos a tirar glúteos Es decir Que estamos pierna Vamos a ver aquí Comentarios Es decir Mareada de qué Yo no sé Que es el 99 ¿Qué ha pasado? Irene ¿Qué tal? Última hora de EFI ¿Qué mareo tengo? Ahí lo tenéis Ahí lo tenemos Últimas noticias Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Cambiamos de lado Cambiamos de lado Estamos tirando glúteos Ahí Muy bien Venga Vamos a tirar aquí Un poquito Hombre Oye Si alguien tiene Otro titular Como el de EFI Que decir Decirlo Y lo publicamos Ahí En En directo Me ha encantado Cambio de lado Sole ¿Qué te pasa a ti? Últimas declaraciones De Sole Venga Estiramos de arriba Tríceps Madre mía No me apague Con la cámara Esta Muy bien Cambia de lado Madre mía Estéis vosotras Para que os hagan Una entrevista Post-entreno La cantidad De cosas Que soltáis Por vuestra boca Bien Venga Vamos a terminar Estirando el cuello Muy bien Cambiamos de lado Menos mal Chicas Que no estoy leyendo Lo que estéis poniendo En alto Lo prometo Porque hay gente Aquí en el gimnasio Al lado Y puede estar pensando ¿Y este tío Con quien está hablando? ¿Qué está haciendo? ¿O qué le pasa? Venga Para abajo El último Vale Bravo Muy bien Campeonas Bravísimo Bueno Voy a sentar aquí Un poquito Que me preparo una silla Bueno Muchas gracias Chicas Por estar ahí Un día más Espero que os haya gustado La sesión La verdad Que la preparé Hace unos cuantos meses Ya con mucho cariño Porque me encanta Este tipo de música Cuando lo puse En mis grupos De spin Les gustó bastante Y espero que os haya gustado ¿Vale? A ver si La semana que viene Ponemos algo así Y ponen estilo también Bueno Un saludo a todas Espero que estéis Muy bien Muchas gracias Por estar un día más Y mañana tenemos clase Con Jesús A las seis y media ¿Vale? Con la mañana hay clase Pero no me acuerdo No me da la cabeza Para tanto ¿Vale? Un besito a todas Cuidaros un montón Y nos vemos prontito ¿Vale? Que hay noticias Bien pronto Estaros atentos A las redes sociales ¿Vale? Un besito Adiós Me veo Muchas gracias Por estar En todas las clases Chicas Un beso Chao Yo me voy a pasar Amperos Y barnes Que hay no Ojo